La pregunta 4, bueno, sectores económicos e interdependencia, hablamos del sector primario. El sector primario es aquel en el que se incluyen las actividades y las empresas que están relacionadas con la exploración de los recursos naturales, las industrias extractivas y las agroecuarias, la ganadería, la pesca, la agricultura. Este sector primario, bueno, pues en un momento hasta la revolución industrial y periodos posteriores fue muy importante, por el que era el que generaba mayor cantidad de mano de obra en la economía y que era el que permitía que las economías se desarrollasen. El siguiente sector es el secundario, sector secundario, es el sector de transformación y el de, bueno, pues, la industria pesada, que fue aquella que se desarrolló a partir de la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial y que, bueno, pues, fue el que extrajo mano de obra del sector primario para las fábricas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que también en los últimos años, con los cambios tecnológicos, la evolución tecnológica y con los cambios en los hábitos de consumo, etc., este sector secundario también va, digamos, perdiendo importancia y es lo que en muchas ocasiones lleva a los grandes colapsos de desempleo que tenemos en la actualidad, ¿no? Una industria transformadora, una industria, bueno, pues, del sector secundario que fue incapaz de redactarse a los cambios o las necesidades actuales y que, bueno, pues, en algunos casos cohesionó, tuvo problemas para poder seguir aceptando esas exigencias de las sociedades y tuvo que reconvertirse o, en algunos casos, en algunos casos, ¿no? Y el último que tenemos es el sector terciario, que es el sector servicios, que, bueno, este es un sector terriblemente heterogéneo porque agrupa todo tipo de servicios, desde los servicios bancarios hasta los servicios de ocio, tiempo libre, deporte, servicios de representación, bueno, pues, servicios hoteleros, hosteleros, de restauración y es el que, bueno, pues, hoy en día está generando un volumen de mano de obra más elevado, ¿no? El gran problema es que se está quizando, quizás, perdón, está quizás, bueno, pues, volcándose demasiado las expectativas sobre estilo y sector y tenemos que darnos cuenta que, generalmente, son empresas pequeñas que no tienen la capacidad para chupar toda la mano de obra que se perdía en el sector secundario y en el sector transformador, ¿no? Actualmente existe un sector primario muy tecnificado, con una tecnología muy avanzada, que es el que alimenta a, bueno, pues, las personas y que dan necesidades, bueno, las necesidades de alimentación y de, bueno, pues, de supervivencia de las personas en este siglo XXI, ¿no? El sector terciario está abriéndose cada vez más y es el que, bueno, pues, de alguna manera puede paliar las situaciones de crisis socioeconómica que tenemos hoy en día, ¿no?